¿Cómo se hace? ¿Puntasen o juntasen? Bueno, yo estoy la que sabe más lejos Y... Son años Acá somos tres generaciones Nos llevamos los mismos escalones Yo tengo 27 Y yo tengo 14 Y así Ponganle 10 Bien llevados Y nada, un honor estar aquí Y habernos juntado para esto Que es homenajear a Amalia Y gracias por estar acá Que en este Día del Patrimonio Hay tanta cosa para hacer y para ver Muchas gracias La idea es hacer un show así cortito Para que sigan recorriendo Y esta se llama Mi Sentir Y es una versión Todas las que están aquí están versionadas Pero de verdad que el disco que sacó La Dirección de Cultura está buenísimo Y estaba ya disponible en las plataformas Y esta es una versión de Mi Sentir Que es otra de las canciones del disco Pero es una versión medio nuestra Pueden poner un poquito más de luz Porque no se ven las partituras Estábamos así recién No, había un poco más Ahí está, ahora está bien Mi Sentir ya se fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? Evocar es vivir otra vez La ilusión de volver, ya perdí Porque sé que no es mío el ayer Porque aquel sueño tan tierno se desvaneció Sobre el recuerdo ha quedado solo esta canción Se desvaneció Sobre el recuerdo ha quedado solo esta canción Sin querer nos dijimos adiós Y adiós hoy nos vuelve Sin querer nos dijimos adiós Y adiós hoy nos vuelve Porque aquel sueño tan tierno se desvaneció Sobre el recuerdo ha quedado solo esta canción Porque aquel sueño tan tierno se desvaneció Sobre el recuerdo ha quedado solo esta canción 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 Porque eres hoy cantante Sobre el recuerdo